La Corporación Deportiva Los Paisitas y Pony Malta con la organización de Vigor, la fuerza de los eventos presentan Gran Final Zonal Nacional Baby Football de Salón 2015 Con el aval de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón el Coliseo del Polideportivo Municipal de Gachanzipá fue escenario de la Gran Final Zonal Nacional del Baby Football de Salón 2015 A primera hora por el tercer lugar se enfrentaron los equipos Club Deportivo Bogotanos y la Selección Gachanzipá A pesar de que el equipo blanco de la visita se fue en ventaja en el primer cuarto los locales reaccionaron y llegaron a estar por encima por más de cuatro goles de diferencia Sin embargo, el coraje y la entrega de los bogotanos les permitieron acortar la distancia para terminar apurando al local que finalmente se quedó con el tercer puesto por un resultado de 8 a 6 que la Argentina de Gachanzipán Felicitaciones Que muchachos que tienen Que orgullo con los cerros ¡Qué bonito! ¡Qué fortaleza! ¡Qué punto honor! ¡Que a la gente de Tocancipá felicitaciones! ¡Tienen un gran futuro! ¡Un abrazo a Tocancipá! ¡Son terceros ahora! A la hora de la gran final, nuevamente un equipo bogotano Esta vez, el Santos Fútbol Club Enfrentó al equipo de Tocancipá Luego de la presentación salonista de los protagonistas Y el saque de honor del licenciado Carlos Enciso Director de Deportes del municipio El partido dejó ver dos equipos sólidos y contundentes Los visitantes se fueron en ventaja en el primer cuarto Pero muy pronto, en una jugada de presión alta Tocancipá igualó el marcador A pesar de la insistencia del equipo bogotano Tocancipá fue más claro Y nuevamente, y gracias a la presión A la salida de un lateral Se fue arriba dos a uno Y muy pronto, aumentó a tres Los visitantes, sin embargo Mostraron mucha técnica y virtuosismo Y se acercaron con el 3 a 2 Pero nuevamente, una falla en la salida de los bogotanos Generada por la presión de Tocancipá Le dio cifras concretas al marcador A pocos segundos del final Tocancipá, campeón y clasificado A la gran final nacional en Medellín ¡Campeón! 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 ¡Qué bueno es! ¡Saltorídez! ¡Qué bueno es! ¡Saltorídez! ¡Qué bueno es! ¡Saltorídez! ¡Saltorídez! Vamos a tirar un aplauso ¡Fuente a estos campeones que están adelgazados! La ceremonia de premiación, como es costumbre de vigor, se inició con el reconocimiento a quienes con su esfuerzo hacen posible la realización de estos grandes eventos. Gachanzipá se preparó, invitó y cumplió. Creo que el balance es muy positivo para nosotros como organizadores. Agradecerle especialmente a Henry Contreras con su empresa Vigor Eventos y agradecerle a todo mi equipo de trabajo, como al doctor José Nicolás Gómez Medina, que hace posible que todo esto se pueda desarrollar, a la Policía Nacional, la Defensa Civil, todos los entrenadores, padres de familia. Mejor dicho, no hay palabras de agradecimiento para todos los que ayudaron a que este evento saliera porque el reto era grande, era traer un nacional y lo pudimos realizar. A continuación, el reconocimiento también para el grupo de árbitros del Colegio de Jueces de Cundinamarca y para los responsables de las escuelas de formación deportiva participantes. Enseguida, la valla menos vencida del torneo, el goleador y cada uno de los finalistas recibieron sus medallas, trofeos y el reconocimiento del público. Señora Vázquez, valla menos vencida, valla menos vencida del Colegio, al equipo de la arquitectura de los colegios, Juan Francisco de Cállas, suele ser el goleador. Con esto, con este deseo de la nación, 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 con este officially en realidad. El goleador de los colegios, al principiante, ¡Gracias! 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 El campeón 2015 Tocantinpá estará en Medellín en la gran final nacional de enero del 2016. La Corporación Deportiva Los Paisitas, Pony Malta y Vigor, la fuerza de los eventos, en el 2015 le cumplieron a los niños de Cundinamarca. Todos unidos por la grandeza de nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!